La Policía Ambiental del Valle del Cauca también participó de las actividades de conmemoración del Día de los Humedales en Tuluá y otros municipios. Veamos. Diferentes actividades de sensibilización se realizaron en el Valle del Cauca por parte de la Policía Ambiental, principalmente con los niños y jóvenes. ¡Feliz Día de los Humedales! Pues hemos venido ya de unas actividades, de realizarlas desde el primero de febrero, donde se realizó una actividad en el municipio de Buga, más específicamente en la Laguna de Sonso. El día sábado se realizó otra actividad en Sevilla y en Cartago y pues ya la de hoy que se está realizando acá en Tuluá, en el lago Chilicote. Son varios los operativos que se ejecutan en el departamento al mando del Intendente Tuluño Alejandro Rendón. Bueno, se hacen actividades constantes de prevención y de control. En control tenemos lo que es el control al tráfico de la biodiversidad y pues son actividades que son encaminadas a realizar la captura de personas que cometan delitos contra el medio ambiente. Entre los más comunes pues podemos encontrar el ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, que es un ejemplo cuando una persona comercializa una especie de fono silvestre, cuando la transporta. Y también en ese mismo sentido el tema de la madera. Con respecto a la aplicación del Código de Policía también se adelantan acciones. El Código de Policía pues tocó muy poquita parte del tema del maltrato animal. Está lo referente al tema de caninos considerados potencialmente peligrosos y el tema de ganado deambulando por vía pública. Referente a lo que es maltrato animal seguimos trabajando con ley 1774 y pues esto va en coordinación con cada autoridad municipal, o sea, con cada administración municipal. ¿De alguna manera se hace cumplir o se van a endurecer un poco las penas o esto sigue así con respecto a quienes infligen esta ley? Bueno, tenemos que seguir trabajando con la normatividad que hay, sabemos que desde otras instancias están tratando de hacer una nueva modificación a la ley de maltrato animal, pues esperemos a ver entonces que esto pues tenga, haga su curso normal en el Senado para poder trabajar fuertemente sobre ese tema. Las actividades de prevención se implementaron desde el pasado 1 de febrero en todo el departamento.